A todos los agricultores repartidos en el mundo entero, aquellos que nos alimentan y nos dan el sustento de la vida. A los hermanos agrupados en ICA, del mundo, queremos desearles lo mejor y decirles que estamos con ustedes mis hermanos. Y gracias por ser los poetas de la tierra. Aquí va una canción nacida justamente entre las chacras de Bolivia. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste pipi, pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste pipi, pudo cambiar en un jardín. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.